Bendito sea el Señor por su palabra, bendito sea el Señor por su consejo en esta preciosa mañana de parte del hermano Andrade, que Dios le bendiga y le prospera a cada tiempo y a cada minuto. Hermanos, en los tiempos del viejo testamento, la vieja profecía, en el desierto cuando andaba al pueblo de Israel en el desierto, abrían pozos de los cuales brotaba agua para saciar la sed de los sabientos. Hermanos, este grupo de oración es como un pozo en el desierto. De tantos, tantos iglesias, tantos hermanos que existen en esta área o en el mundo, este grupo de oración se ha abierto como un oasis en el desierto, donde emana agua pura y agua para rociar el alma. De los hermanos que sufren, de los hermanos que tienen problemas, aquí es donde saciamos nuestras necesidades, donde Dios nos llama para que seamos sanados de nuestras dolencias y que sigamos en su camino y el Señor nos avisa y nos predica su palabra a través de los hermanos para que obedezcamos y sigamos en el servicio del Señor. Bendito sea su santo nombre. Vamos a alabar al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, hermanos, porque a eso hemos venido, esta hermosa mañana que Dios nos ha dado de gloria y honra que sea para el Señor Jesucristo. Vamos a alabarlo y bendecir su santo nombre porque Él lo merece, Él es santo, 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 santo y para siempre es su misericordia. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Bendito sea su santo nombre. Glorificamos el nombre de Cristo Jesús porque Él es santo. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Y abocan los cielos y la tierra de su gloria, aleluya, oh sana, aleluya, oh sana Que nos están los cielos y la tierra de su gloria, aleluya, 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 gloria a Dios Santo, 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 santo es el Señor, santo, santo, santo es el Señor Que nos están los cielos y la tierra de su gloria Aleluya, 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 gloria a Dios Aleluya, 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 gloria a Dios Santo, 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 Santo es el signo Santo, Santo, Santo es el Señor Que nos están los cielos y la tierra de su gloria Aleluya, 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 gloria a Dios Aleluya, 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 gloria a Dios Aquí estoy en tu presencia Adorándote, Jesús Amén Aquí estoy adorándote por lo que haces hecho de mí Aquí estoy adorándote por lo que haces hecho por mí Porque tú eres mi roca Y mi fortaleza Te alabaré Señor Porque tú eres mi roca Y mi fortaleza Te alabaré Señor Te cantaré Con el corazón Y nuevas fuerzas Tú me darás Cantaré Con el corazón Y nuevas fuerzas Tú me darás Tú me darás Tú me darás Tú me darás Tu palabra Señor es poderosa Y permanente para siempre 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 Pasarán cielo sin tierra Tu palabra Señor Tu palabra permanecerá en mí Tu palabra Señor es poderosa Tu palabra es poderosa Tú me darás Tu palabra me sostiene Tu Palabra me da gozo, Tu Palabra me da vida, día tras día, gloria a Dios. Jesucristo es varón de guerra, desarmando a sus enemigos, desechando las huesas del infierno. Él es Señor y Rey. Jesucristo es varón de guerra, desarmando a sus enemigos, desechando las fuerzas del infierno. Él es Señor y Rey. Liberando a todo cautivo, en su nombre huye el enemigo. Ha ganado una gran victoria, y me dice a mí y a ti, no temas yo estoy contigo. No temas yo estoy contigo, no temas yo estoy contigo. No temas yo estoy contigo, no temas yo estoy contigo. No temas yo estoy contigo, yo soy varón de guerra. Jesucristo es varón de guerra, desarmando a sus enemigos, desechando las fuerzas del infierno. Jesucristo es varón de guerra. Jesucristo es varón de guerra, desarmando a sus enemigos, desarmando a sus enemigos, desarmando a sus enemigos. Jesucristo es varón de guerra, desarmando a sus enemigos, desarmando a sus enemigos, desarmando a sus enemigos. Jesucristo es varón de guerra, desarmando a sus enemigos. Jesucristo es varón de guerra, desarmando a sus enemigos, desarmando a sus enemigos. Pon aceite a mi lámpara, Señor, pon aceite a mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite a mi lámpara, Señor, Señor Jesús, tú eres mi vida, Señor Jesús, tú eres mi Dios. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Pon aceite a mi lámpara, Señor, 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 que yo quiero servirte con amor. Pon aceite a mi lámpara, Señor, Señor Jesús, tú eres mi vida, Señor Jesús, tú eres mi Dios. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Canten al Señor con gozo, canten al Señor toda la tierra, canten al Señor con gozo. Canten al Señor con gozo, canten al Señor con gozo, y su nombre bendecir. Mi Dios es grande, muy digno de alabanza, mi Dios es grande, muy digno de alabanza. Yo soy padre, soy pecador, hoy te dedico mi canción. Aquí estoy padre, soy pecador, hoy te suplico tu perdón. Puesto en la felicidad, me rescate de la felicidad, me rescate de la oscuridad, por eso hoy canto para ti, Señor. Canten al Señor con gozo, canten al Señor toda la tierra, canten al Señor con gozo, y su nombre bendecir. Canten al Señor con gozo, canten al Señor con gozo, canten al Señor con gozo, y su nombre bendecir. Mi Dios es grande, muy digno de alabanza, mi Dios es grande, muy digno de alabanza. Aquí estoy padre, soy pecador, hoy te suplico tu perdón. Aquí estoy padre, soy pecador, hoy te dedico mi canción. Pues tú me diste la felicidad, me rescataste de la oscuridad, por eso hoy canto para ti, Señor. Rey de reyes, señores, señores, aleluya. Rey de reyes, señores, señores, aleluya. Dios poderoso del universo, que tienta la victoria, oh divino Jesús. Todos seres de alabanza y centrar, cantando agradecido, oh florero de Dios. Rey de reyes, señores, señores, aleluya. Rey de reyes, reyes, señores, aleluya. Dios poderoso del universo, que tienta la victoria, oh divino Jesús. Todos seres de alabanza y centrar, cantando agradecido, oh florero de Dios. Dios poderoso del universo, oh cordero de Dios. Dios poderoso del universo, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. 력 de reyes. Dios poderoso del universo, bendiciones, 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 bendiciones. Algo está cayendo a ti. Es tan fuerte sobre ti. Amor daytime았어. Mis manos levantaré. Y su gloria tocaré, alguien está caendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré, está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Tócale hermano, tócale. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo aquí, está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Sanando heridas, levantando al caído. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. 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 Si, si, tan solo pudiera yo tocar sus manos, libre serías. si tan solo pudiera tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera tocar su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, yo sanaría instantáneamente, porque me ha hecho libre. Él me ha hecho libre, porque me ha hecho libre, y libre soy. Gloria a Dios, bendito sea su santo nombre, hermanos. Que Dios les bendiga en esta preciosa mañana, que nos ha permitido nuestro Señor Jesús darnos y poder alabarlo y bendecir su santo nombre. Hermanos, de este pozo que ha abierto el Señor en estas áreas, emana el agua viva que es para ti sanación, que es para ti gozo, que es para ti la satisfacción, que es para ti en medio de todo este desierto en el cual vivimos ahora en estos días, hermanos, cuando hay muchas enfermedades, muchos problemas en las calles, muchos problemas en tu casa, en tus hogares, porque el enemigo está obrando o él está trabajando las 24 horas y Dios trabaja las 24 horas también, pero el enemigo te quiere ver el mal, te quiere ver siempre enfermo, te quiere ver achacado por tus familias, achacado por cualquier persona, hermanos, hay que doblar rodillas en estos momentos más difíciles de nuestra vida. Padre Santo, protégenos, ayúdanos, Señor, danos fuerza para poder doblar nuestras rodillas y pedir misericordia, Señor, clamar al cielo por tu gran misericordia y tu amor, Señor Jesús, gracias, Padre Santo, amén y amén, hermanos, que Dios les bendiga en el día de hoy. Lo bueno que ha sido con nosotros una vez más, damos gracias al Señor por la palabra que el Señor hoy nos trajo por medio de su siervo, nuestro hermano Ricardo Andrade, que el Señor Jesús le bendiga grandemente a nuestro hermano Ricardo, que le siga teniendo firme como hasta este momento, que le ayude a seguir adelante caminando en el camino del Señor y en la obra de nuestro Padre Celestial que lo siga perfeccionando, que también bendiga a toda su familia también. Y qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso es el Señor. Así, de esa misma manera, damos gracias al Señor por la vida de nuestro hermano Norberto Galicia que le acaba de presentar esas hermosas alabanzas que son para la honra y gloria de nuestro Señor Jesús. Que el Señor Jesús bendiga a nuestro hermano Norberto, que le ayude a seguir adelante en lo que el Señor ha puesto en él, que le siga multiplicando, que le siga llenando de esa fe, de esa confianza, que el Señor suple cada necesidad y cualquier cosa que se le presente a nuestro hermano, cualquier necesidad, el Señor la tiene que suplir porque Él siempre está con cada uno de nosotros y su palabra misma lo dice, que solamente basta que le pidamos. Que el Señor Jesús lo bendiga a nuestro hermano Norberto, a él y a toda su familia. Bueno hermanos, ha llegado el momento de que nos conectemos y nos mismos sentir para que oremos por esas peticiones. Ayúdenme a hacer una oración general y luego vamos a orar por las peticiones que nuestros hermanos y hermanas han puesto, que ya el Señor ya las conoce, el Señor conoce nuestros corazones y conoce la necesidad que tenemos, conoce lo que nos está pasando y Él sabe en qué momento actuar, qué día. Él lo tiene todo calculado, Él lo tiene todo a la perfección y nunca nos va a abandonar, siempre va a estar con nosotros y nosotros solamente tenemos que orar, buscar de Él, alimentarnos más de Él cada día más y a cada momento. Ayúdenme a orar hermanos para poder después orar por las peticiones, pero hagamos una oración general por todo lo que ya sabemos que siempre está pasando, lo que conocemos, lo que vemos, oremos hermanos. Padre, te damos gracias Señor, una vez más por esta oportunidad que nos das de levantarnos, amado Padre. Gracias por tu infinita misericordia que tienes con cada uno de nosotros. Estamos aquí Señor Jesús, no por nuestra propia fuerza, sino porque Tú nos has levantado para que estemos buscando de Ti, porque Tú tienes propósitos con cada uno de nosotros, porque Tú nos has escogido Padre Celestial. Y te damos gracias Señor Jesús por poner la mirada en cada uno de nosotros. Gracias por esa cobertura que le das a nuestras familias también. Gracias amado Padre por cada servicio, por cada palabra que pones en Tus siervos que predican Tu palabra, por esas alabanzas de nuestras hermanas y hermanos que están dándote a Ti, Padre Celestial. Todo es para Ti Señor, todo es Tuyo, todo te pertenece, amado Padre, nada es nuestro. Pero gracias amado Padre que aquí estamos Señor, dedicando aunque sea un poquito de nosotros. y sabemos que en lo mucho Tú nos pondrás Padre Celestial. Amado Señor, hay mucha necesidad Señor en todo el mundo, en lo que nosotros sabemos, en lo que nosotros conocemos, en lo que nosotros vemos, en lo que vivimos a diario, por medio de los trabajos, en la calle donde andamos, cuando andamos manejando, cuando andamos en la tienda, conocemos la necesidad que hay Señor, de personas que aún no te han conocido, de personas que andan en maldad, de personas que están en las calles que vemos, que están en las drogas, en las pandillas, de personas que están en busca de hacer el mal, de personas que tienen hambre, que no tienen pecho Señor, de personas que aún te siguen negando, mi amado Padre, y que su felicidad es hacer el mal, su felicidad es decir muchas groserías Señor, que alegran ellos al ser así, de esa manera Padre, ellos son felices, pero es una felicidad falsa Señor, que ya sabemos, solamente te pido que tengas piedad y misericordia, de ellos también Señor, que son tus hijos, alcánzalos amado Padre, dales la libertad, así como nos la has dado a nosotros Señor, para que te conozcamos Señor, y al igual a ellos Señor, que te conozcan amado Padre, que no sea demasiado tarde en aquellos tiempos Señor, ayúdales Padre Celestial, a sacarlos de su problema Señor, ayúdalos Padre, a suplir cada necesidad de ellos Señor, por esas depresiones, por esas personas jóvenes que están teniendo Señor, aún en nuestras familias también, están padeciendo de depresión, ayúda a todos esos jóvenes amados Padre Celestial, que están consumiendo drogas, de diferentes drogas Padre Celestial, que están yéndose por un camino, que es equivocado Señor, ayúdalos porque no son ellos mi Señor, porque por falta de conocimiento Padre, lo están haciendo, porque ellos creen que esa es la mejor manera de vivir, bendíceles amados Padre, ayúdales mi Señor, muéstrales el camino Señor, dales palabras Señor, por medio de diferente manera que tú ya sabes cómo, dales palabras Señor, tócale su corazón, que en los momentos, que ellos se encuentren en dificultad, en que nada les está saliendo bien, en que tienen muchos problemas, ayúdales Padre Celestial, a darles la fortaleza, la confianza en Ti, que te busquen a Ti mi Señor, y pero hazle a ellos que, ponerle una gran necesidad de Ti Señor, ayuda también a esas personas, que están en los hospitales enfermos, por diferentes enfermedades, aún así por este virus, que aún no se va Señor, ayuda a los Padres Celestial, levántalos, si es tu bendita misericordia Señor, y tu voluntad, cúbrenos a nosotros Padre Celestial, con tu sangre bendita, amado Padre, a nuestras familias, para que ningún mal, ningún tropiezo, ninguna enfermedad, pueda venir hacia nosotros, y a nuestros familiares Señor, protégelos del mal, del peligro Señor, llévenos con bien, y regresanos con bien, a todos amado Padre, ayúdanos Señor, cada día más, a nutrirnos de tu palabra, a nosotros, de este servicio, que estamos Señor, todas las mañanas, que tú, nos has dado la oportunidad, que estemos aquí, ayúdanos a alimentarnos, cada vez más, a fortalecernos en ti, a darnos la fuerza, que necesitamos Padre, ayúdanos Señor Jesús, a no perder la bendición Padre, en que los momentos de la prueba, en los momentos difíciles, que se nos presenten, durante el día Señor, ayúdanos a no perder, la paz, ayúdanos a no perder, la bendición, ayúdanos mi Señor Jesús, que siempre estemos, tranquilos, que siempre estemos confiados, que tú estás con nosotros, y que aún en esos momentos difíciles, cuando nos ofenden, cuando nos dicen cualquier cosa Señor, hablarles de ti Señor, decirles que tú los amas, para hacerles la pregunta, si ya te conoces, si sabes que tú existes, si sabes que, de la grandeza que tú tienes, ayúdanos, ayúdanos a hablarles, de ti Señor Jesús, Padre, Padre celestial, mis amados hermanos y hermanas, han puesto unas peticiones, delante de ti Señor, el cual ya tú conoces, porque tú conoces, nuestros corazones, tú sabes, cuál es nuestra necesidad, permíteme, hermano Padre, leerlas Señor Jesús, y te doy las gracias, por darme la oportunidad, de participar en este servicio Señor, gracias, por darme la oportunidad Señor, suple estas peticiones Señor Jesús, que te están presentando, mis amados hermanos y hermanas Señor, al igual, esas peticiones, que han sido presentadas, en secreto Señor, suplelas también Padre, tú conoces nuestra necesidad, de acuerdo a tu bendita voluntad, Señor Jesús, vamos a esperar Señor, ayúdanos a esperar, porque tú vas a suplir, esas peticiones, mis señores, esa necesidad que hay Señor, ese es tu tiempo, Padre celestial, y te damos la gracia Señor, porque nunca nos vas a abandonar, Padre, gracias mi Señor, bendice a todas las iglesias también Señor, a los pastores, a los jóvenes, que están entregándote la vida a ti Señor, bendíceles a todos Señor, que seas tú Señor, predicando tu palabra, que seas tú hablándole al pueblo, que seas tú amado Padre, que esas alabanzas sean para ti Señor, de cualquier forma, que estén participando mis hermanos y hermanas Señor, que los que estén escuchando Padre, que te vean a ti Señor, únicamente, gracias Señor, gracias Padre, amén y amén, amados hermanos, vamos a hacer la, la primera, primera hora, la petición, es de nuestro hermano Jason, donde dice, nuestro hermano Jason, dice que el Señor Jesús les bendiga, hermanos, gracias por el apoyo de sus oraciones, nuestro Señor Jesús, sigue tomando el control, de la vida de mi hijo, que está más mejor, nuestro hermano Jason, está dando gracias al Señor, está dando gracias al Señor, porque, el Señor, ha suplido su necesidad, y su petición, Padre mío, aquí está nuestro hermano Jason Señor, dándote las gracias, Padre mío, dándote las gracias, amado Padre Celestial, porque ha suplido su necesidad, porque lo has escuchado Señor, y así como a él, Padre Celestial, lo escuchas, a los demás también Señor, a todos, tú nos estás escuchando, lo que te pedimos, y lo que pasa en nuestro corazón Señor, gracias Padre, porque lo has ayudado Señor Jesús, porque has ayudado a su hijo Padre, a salir adelante, a que esté mejor, a que esté mejorando en su salud Señor, bendice nuestro hermano Jason Señor, bendícele a toda su familia Señor, fortalecele, ayúdale, guíale Señor, esté firme en tu palabra Señor, y sé que lo estás usando, para que predique tu palabra Padre, síguelo usando mi Señor Jesús, sígueles fortaleciendo, ayúdalo Señor, a seguir adelante a él, con toda su familia, a quienes lo rodean también Señor, dale esa bendición Padre, que necesitamos todo Señor, gracias Señor, amén. Dice también, la segunda petición, es de nuestro hermano Jason también, donde dice, nuestro hermano Jason, Dios le bendiga, hermanos, pido su apoyo, en oración, por la vida de, por la vida, por la vida de Sarai, 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 que se reconcilió, con el Señor, y por la vida de su hijo, de ocho años, que le detectaron cáncer, en la sangre, que detectaron cáncer, no se logra entender, pero dice, que le detectaron cáncer, que el Señor Jesús, lo sane, de esta enfermedad, que para Dios, no hay, nada, imposible, Padre Celestial, nuestro hermano Jason, ha visto la necesidad, Señor Jesús, por Sarai, el Señor, la ha visto, Padre Celestial, y se ha reconciliado contigo, mi Señor Jesús, porque ella ha reconocido, Señor, que tú eres su único, Salvador Jesucristo, que tú la vas a ayudar, a seguir adelante, a pelear esta batalla, Señor, que tú la vas a sanar, le vas a ayudar, en cada necesidad, que ella tiene, ayúdala, mi Señor Jesús, a fortalecerla, más, ayúdalo, ayúdala, a enamorarse más, de ti, Padre Celestial, que conozca bien, en tu grandeza, que conozca bien, lo bello y hermoso, que eres tú, Señor, ayúdala, Señor Jesús, a su hijito, de ocho años, que le detectara un cáncer, mi Señor Jesús, ayúdala a sanar, si es tu bendita voluntad, Señor, tú sabes, qué tipo de cáncer, tú sabes, en dónde lo tiene, mi Señor, tú sabes, cuál es el problema, Padre, pero para ti, no hay nada imposible, mi Señor, y estamos aquí, unidos, Padre Celestial, en un mismo sentir, para, pidiéndote, mi Señor, por esta petición, Padre, y por todas las demás, ayuda, Señor Jesús, ayúdala a sacar, de ese cáncer, si es tu bendita voluntad, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Padre Celestial, estamos aquí, todos, en un mismo sentir, donde tu palabra dice, que donde dos o tres se reúnen en tu nombre, allí estarás tú, Señor, Padre mío, ayuda a este niño, Señor, a sanarlo, Padre, si es tu bendita voluntad, ayudarlo a pelear la buena batalla, de este cáncer, Señor, lo que para nosotros es imposible, y duro, para ti no es nada, mi Señor Jesús, lo creemos, y lo declaramos, Padre Celestial, que está bajo tu, bajo tu manto, Señor, que tú estás tomando el control, en estos momentos, Señor Jesús, gracias, Señor, gracias, Padre, Amén. Dice nuestro hermano, Nuestra hermana Gladys, dice, hermanos de oración, únense, conmigo en oración, mi cuñada, se llama, Jenny, mamá, mañana la van a, a operar, de un quiste, en la matriz, ella vive en Honduras, que sea el Señor, glorificándose, y que, le dé, fortaleza, ella es cristiana, gracias, amados hermanos, que están siempre, al llamado, del Señor, Jesús, gracias, Padre mío, nuestra hermana Gladys, mi Señor Jesús, está pidiendo oración, Padre, esta oración, esta petición, Señor, que ya tú conoces, mi Señor, estamos unidos aquí, Padre Celestial, nuevamente, firme, Señor Jesús, en lo que tú nos has puesto, y nos unimos, mi Señor Jesús, a clamarte a ti, a pedirte, Padre Celestial, y hoy en estos momentos, Padre Celestial, estamos unidos, Señor, para pedirte, Señor, por Jenny, que la van a operar, Señor Jesús, de un quiste, Señor, del cual ya tú conoces, de cualquier enfermedad, mi Señor Jesús, que ella tenga, Padre, ella está en Honduras, que seas tú, mi amado Padre, tú estás en todo lugar, y con cada uno de nosotros, en donde cualquier lugar que estemos, le pido, mi Señor Jesús, que le ayudes a nuestra hermana Jenny, Padre, que le fortalezcas primeramente, Señor, que le llenes de fe, de esa confianza, Señor, hacia ti, que reconozca, Padre Celestial, que tú, en esos momentos difíciles, de esa operación, Señor, que ella se sienta confiada, en paz y tranquila, que tú vas a ayudarle, que tú la vas a sacar victoriosa, Señor, en el nombre tuyo poderoso, Señor, sánala desde la coronilla, hasta la punta de los pies, mi amado Padre, y que sea la honda y la gloria tuya, Señor, que sea, Padre Celestial, tu grandeza, que seas tú, mi Señor Jesús, sanándola, de toda enfermedad, Señor, dándole, Padre Celestial, la oportunidad, que ella se encuentre mejor, Padre, gracias, mi Señor, Amén. Dicen, dice también, nuestro hermano nuevamente, Gladys, dice, Dios los bendiga, hermanos, ayúdenme a orar por mi cuñada, Jenny, ahora la van a operar, ella vive en Honduras, el Señor Jesús, los bendiga, gracias, y teníamos la victoria, gracias, Señor Jesús, gracias, Amén. Ya oramos, el Señor ya conoce la necesidad, que el Señor Jesús, nos siga fortaleciendo. También, está lo que es, nuestra hermana María Moreno, voy a ir orando, son, en una misma petición, son varias, por lo que nuestro hermano, nuestra hermana está pidiendo, y vamos a ir orando, por cada una de ellas, a la vez. Dice la primera, nuestra hermana María Moreno, oremos por Antonio Guzmán, por sanidad física, bendiciones, Amén. Padre Celestial, nuestra hermana María Moreno, ha visto la necesidad, de nuestro hermano, Antonio Guzmán, Señor, ella la está viendo, mi Señor Jesús, que necesita sanidad tuya, Señor, que necesite esa bendición, tuya, Padre, que necesita, que tú lo alcances, y lo sanes, de cualquier tipo de enfermedad, Señor Jesús, que él tenga, en todo su cuerpo, Padre Celestial, tú eres, nuestro cuidador, tú eres el que siempre, nos ha sacado delante, Padre, y ella ha visto la necesidad, nuestra hermana María, Señor Jesús, para que ayudes, a nuestro hermano Antonio, que aún no te conoce, mi amado Padre, fortalece, mi Padre Celestial, si aún, Padre Celestial, sigue dudando de ti, Señor, dale su oportunidad, que venga hacia ti, Señor, y si ya te conoce, Padre Celestial, fortalécelo más, cuídalo, guíalo, mi Señor Jesús, y ayúdalo, Señor Jesús, cada vez más, alimentarse de ti, para que se enamore más de ti, Señor, también, Padre, está pidiendo, sanidad, por Margarita, Señor Jesús, Padre Celestial, tú sabes la necesidad, que tiene nuestra hermana Margarita, Padre Celestial, tú sabes, que tiene ella, Señor, cuál es su enfermedad, Señor, qué es lo que ella está padeciendo, mi Señor, te pido, Señor, que la bendiga, Señor, si aún no te conoce tan bien, Padre, dale la oportunidad, Señor, que no se pierda, esta bendición de conocerte a ti, Señor, pero Padre, gánale, Señor Jesús, de cualquier tipo de enfermedad que ella tenga, ayúdala, Señor, a seguir adelante, Padre, dale la bendición tuya, mi Señor, que es, Señor, estar, que se sienta bien, que cada día, Padre Celestial, que tú le das la oportunidad de vivir a nuestra hermana Margarita, que ella vea lo bueno y bello que eres tú, Señor, gracias, Señor, también está pidiendo por Jorge y Marisela, Señor, estamos aquí unidos también, Padre, para que des la sanidad, el entendimiento, Padre, hacia ti, ayuda a nuestro hermano Jorge y Marisela, Señor, también, Padre, si no te conocen, mi Señor, primeramente, dale esa bendición y esa oportunidad, Señor, con la necesidad en ellos, Señor, esa necesidad, inquebrantable, esa necesidad, Señor fuerte, grande, Padre, para que vengan a conocerte a ti, como su único Salvador Jesucristo, Padre, y sabemos, Señor, que si ellos te conocen, Señor, si ellos te entregan la vida a ti, Padre, es lo más bello, y se van a sentir los más felices, y que no hará felicidad alguna, Señor, esa felicidad, que es verdadera, así como cuando nosotros lo sentimos por primera vez, le sentimos a ti, Señor, es una felicidad de los más hermosos, Señor, porque nos sentimos en paz, tranquilos, porque te tenemos a ti, Señor Jesús, ayuda, Padre, a suplir cada necesidad de Jorge y Marisela, sánales, Señor, cualquier tipo de enfermedad que ellos tengan, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, los declaramos sanos, Padre bendito, también, Señor, están pidiendo por salvación, por Ricardo, y familia, Señor, Padre, mío, tú sabes, nuestra hermana María Moreno, ha visto toda esta necesidad, Señor, y este nuevo Padre, está pidiendo por salvación, por Ricardo y su familia, Señor, ayuda a la Padre Celestial, a esta familia, y a este hermano, tú sabes cuál es su necesidad, Señor, tú sabes lo que están pasando, tú sabes lo que necesitan, Padre, pero nos unimos aquí, Señor, para pedirte por nuestro hermano Ricardo y su familia, primeramente, mi Señor, derrama bendición sobre ellos, Señor, supliendo cada necesidad, que como ellos se encuentran, Señor, como ellos piensan, Señor, ayúdalos, Señor Jesús, a darles paz, tranquilidad, ayúdalos a sentirse confiados, Señor, en ti, ayúdalos, Padre, a poner la necesidad en ellos, para que vengan a ti, Señor, para que te reconozcan a ti como su único Salvador, Jesucristo, y sabemos que van a recibir muchas bendiciones, y muchos regalos de parte tuya, Señor, gracias, Señor, en tus manos lo ponemos, mi Señor, a nuestro hermano Ricardo y a su familia, Padre, gracias, Señor, también, mi Señor, estamos aquí, pidiendo también por Alfonso, por sanidad espiritual, para que rompas toda cadena de vicios, mi Señor, Jesús, Padre mío, para ti no hay nada imposible, mi Señor, hay personas que no pueden dejar el alcoholismo, en andar fumando, Señor, en haciendo cualquier cosa, Señor, porque el enemigo los tiene atado, pero Padre Celestial, estamos aquí unidos, Señor, todos, pidiendo, Padre, por todas estas peticiones, y esta nueva, Padre, por Alfonso, para que le deje sanidad, esta sanidad espiritual, Señor, y dándole esa sanidad, Señor, Jesús, pon la necesidad en él, para que te busque, mi Señor, Jesús, y al buscarte, y entregarte la vida a ti, Señor, vas a romper toda cadena, Señor, de vicios, Señor, de cualquier tipo de vicios, Señor, Padre mío, en tus manos lo ponemos, Señor, y hemos orado por nuestro hermano, Señor, y hemos orado por Alfonso, Señor, que es tu hijo también, Padre, ayúdalo a seguir adelante, Señor, pero sánalo, Padre celestial, dale esa bendición, Señor, que es conocerte a ti, Señor, Padre, también te pedimos, por Fernando, por la salvación también, Señor, ayúdalo, mi Señor Jesús, a salir adelante, ayúdalo, Padre celestial, a reconocerte como su único Salvador, Jesucristo, que él te vea, Padre, que él te escuche de diferente manera, cuando esté en el teléfono, sea por una palabra, sea por una alabanza, tú sabes cómo llegarle a él, Señor, tú sabes cómo obrar en su vida, Señor, bendícele, Padre celestial, y ayúdalo, mi Señor Jesús, a nuestro hermano Fernando, ayúdalo, Señor Jesús, a romper toda cadena, Señor, si él se encuentra en el mundo, mi Señor, dale la oportunidad, que nazca de nuevo, mi Señor Jesús, gracias Padre, por todas estas peticiones, que nuestra hermana María, ha puesto y ha visto, Señor, la necesidad, bendícele a ella, y a toda su familia, Señor, gracias Señor, Amén. Nuestra hermana Marisa, dice nuestra hermana Marisa Marroquín, oración por oración, por nuestro hermano Toño, y Claudia, para que Dios les conceda, en tener un bebé, porque ya tienen muchos años, y no han podido, oración por el hermano de Rosa, que está muy grave, de salud, no les dan esperanza, y por favor, oración por mis hijas, y sus esposos, y por mis nietos, oración por mi familia, Dios les bendiga, gracias. Amado Padre, nuestra hermana Marisa, Señor Jesús, está pidiendo, Padre Celestial, por Toño y Claudia, mi Señor, primeramente, Padre, si Toño y Claudia, no te conocen, mi Señor, dales la bendición, y oportunidad, que vengan hacia ti, Señor, que te reconozcan, como su único Salvador, Jesucristo, que no se pierdan la bendición, Padre mío, de tenerte en sus corazones, Señor, pero estamos aquí, Padre, pidiéndote, Señor, porque ya llevan ellos años, Señor, y al cual ya tú conoces, el tiempo que ellos llevan juntos, y aún, a lo mejor ellos desean un bebé, a lo mejor ellos desean, que tú les des la oportunidad, de que sean papás, Señor Jesús, a lo mejor ellos se sienten desesperados, a lo mejor desean ellos tener, ese amor, lo que es conocer un hijo, tú conoces, cuál es su necesidad, Señor, de esta pareja, de esta familia, pero, Padre, estamos aquí, mi Señor, clamando a ti, Señor, si es tu bendita voluntad, Señor Jesús, con sed del Padre Celestial, que conozcan, Señor, lo que es ser papá, Señor, lo que es tener un hijo, Señor, dale esta bendición, si es tu bendita voluntad, Señor, sana cualquier enfermedad que haya, cualquier impedimento que haya, Señor, el cual les impida a ellos, tanto a su esposa, que pueda salir embarazada, Señor, o a él, mi amado Padre, tú conoces, Padre, tú sabes por qué, Señor Jesús, también, pero estamos aquí pidiéndote por esto, Señor Jesús, estamos clamando a ti, Señor, que si es tu bendita voluntad, si tú así lo deseas, Padre, con sed del Señor Jesús, que puedan tener un hijo, Padre, los confiamos en ti, Señor, y lo declaramos, Padre Celestial, que tú has escuchado esta petición, Señor, porque tú ya la conocías, Señor, ya tú conoces sus corazones de ellos, y sabes lo que ellos desean, Señor, en tus manos lo ponemos, Señor, y en tu nombre los encomendamos, que sea lo que tú mandes, mi Señor Jesús, pero bendice esta familia, a Toña y a Claudia, Padre, y dales la bendición, que no se pierdan, Padre Celestial, que nos sigan, Señor Jesús, en este camino, sin conocerte a ti, Señor, gracias, Señor, también está pidiendo, Señor, nuestra hermana Marixa, por el hermano de Rosa, Señor, que está muy grave de salud, que no le dan ninguna esperanza, Señor, lo que para nosotros es imposible, Señor, lo que para nosotros ya no hay solución, lo que aún para los doctores, ya no hay remedio, ya no hay nada que hacer, Señor, hay médicos que han declarado que es un milagro tuyo, Padre Celestial, porque según ellos, según, ya no hay esperanza, ya no hay cómo salir adelante, sacarlos adelante, a esas personas que están muy graves, enfermos, Señor, tú has levantado a personas, Señor Jesús, que ya no tenían esperanza, a personas que han estado desahuciadas, Señor, que las han dado por desahuciadas, Señor, que han dicho que se las lleven para su casa, que ya no hay solución, a personas que les han dicho, que le dan tanto de vida, que le dan un mes, dos meses, tres meses, que le dan un año, y siguen viviendo 10, 15 años más, porque tú así lo mandas, mi Señor, Padre mío, ayuda, Padre Celestial, nuestro hermano, de Rosa, que ya tú conoces el nombre, ayuda a su familia, a darle fortaleza, la fe, Señor, que según lo que están viendo en su familiar, Señor, que lo que están viendo, mi Señor, que pongan la mirada en ti, Señor, y si este, esta persona, el hermano, de la, nuestra hermana Rosa, que aún, Señor, nuestra hermana Rosa, no te conoce, Padre Celestial, dale la bendición y oportunidad, que lo haga, Señor, de conocerte a ti, al igual su hermano, mi Señor Jesús, que tú conoces su nombre, que no se pierda esta bendición, de conocerte, de entregarle, entregarle su vida, a ti, Padre Celestial, bendícelo, mi hermano Padre, gracias, Señor, por habernos escuchado, también está pidiendo oración, por, nuestra hermana Marisa, por sus hijas, y su esposo, y por sus nietos, Señor, por toda su familia, Padre, Señor, bendice toda la vida, de esta familia, Señor, bendice a las hijas, de nuestra hermana Marisa, a sus nietos, a toda su familia completa, Padre, a su esposo, fortalece, les cuida, les guíe, el Señor, que estás tú, Padre, suplendo cada necesidad y petición, Padre, a ti se la honra, la gloria, mi Señor, en tus manos los ponemos, Padre, y bendice nuestra hermana Marisa, Señor, bendícele a su familia, toda, Señor, suplecada la necesidad y petición, que están presentándote a ti, Señor, Jesús, fortalecele siempre, Señor, ayúdales a seguir adelante, siempre confiadas en ti, Señor, gracias, Padre, por ser tan bueno, así se la honra, la gloria, mi Señor, gracias, Señor, amén, y amén. Amén.